Hola mi amigo, mi amiga, que alegría estar nuevamente juntos para estudiar la palabra de Dios. Sabes, hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro del profeta Daniel, donde allí los tres amigos del profeta Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fueron rescatados del horno de fuego y tiene, encierra lecciones preciosas para cada uno de nosotros. Así que antes de estudiar el libro sagrado, vamos a pedir la dirección de Dios para que podamos comprender el estudio de su palabra. Oremos. Querido y buen Padre, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, a ti sea toda honra, toda gloria por los siglos de los siglos. Gracias le damos, Señor, porque nos da la oportunidad de estudiar tu palabra en este momento y te rogamos que tu santo espíritu ilumine nuestras mentes para comprender el mensaje de tu palabra. Bendice a todas las personas que escuchan este mensaje, Señor, a través de la internet. Bendice a todas las familias que ellos representan y que este mensaje sea de mucha bendición para todos nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios aquí en Daniel, capítulo 3. Dice el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos y su anchura de seis codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Sabes, cuando tú y yo estudiamos el libro del profeta Daniel, nos damos cuenta que en el capítulo 1, Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. El pueblo de Dios pasó cautivo allí setenta años. Y en el capítulo 1 del libro del profeta Daniel, cuando el rey les ofrece sus finas comidas, Daniel y sus tres amigos tomaron la decisión de no contaminarse con las finas comidas del rey. Y eso fue un testimonio poderoso para el rey, para todo el imperio, porque Dios hizo diez veces más sabios a Daniel y sus amigos que todos los sabios de Babilonia. Extraordinario. En el capítulo 2 del libro del profeta Daniel, tú conoces la historia, el rey tiene un sueño. El rey no recuerda el sueño. El rey manda a llamar a todos los sabios de Babilonia para que le digan lo que él soñó y también le den la interpretación. Pero, ¿sabes? El sueño que el rey había tenido era de Dios y solo el Espíritu de Dios podía interpretar el sueño. Así que los sabios de Babilonia no pudieron ayudar al rey en esta ocasión. Por tal razón, el rey mandó a matar a todos los sabios de Babilonia. Cuando el rey llamó a los sabios para que le interpretaran el sueño, Daniel no fue invitado por los sabios de Babilonia porque los sabios de Babilonia no gustaban de Daniel y de sus amigos. Los consideraban esclavos hebreos. Así que cuando Daniel se entera del decreto del rey de dar muerte a todos los sabios, Daniel y Ananías, Misael y Azariah formaban parte de los sabios de Babilonia ya, por lo que había ocurrido en Daniel capítulo 1. Entonces, Daniel va a la presencia del rey y le pide que le dé un tiempo porque él le va a dar la interpretación, lo que él soñó y la interpretación del sueño. Y cuando Daniel le ora a Dios con sus amigos, Dios le revela a Daniel en visiones lo que el rey había soñado. Así que cuando Daniel va ante el rey Nabucodonosor, Daniel le explica que el sueño que él había tenido era una estatua, una imagen de cuatro metales, oro, plata, bronce y hierro. Y Daniel le explica que la cabeza de oro de la estatua representa a Babilonia, pero que Babilonia daría paso a un segundo imperio que gobernaría en el mundo, los Medos y los Persas. Los Medos y los Persas darían paso a los griegos y los griegos darían paso a Roma y Roma sería dividida en diez reinos. Entonces, el rey cuando escuchó esto de Daniel, el rey alabó al Dios de Daniel porque había revelado estos misterios. Y sabes, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Daniel, más o menos hay un periodo de nueve años. Tú sabes que nada como el tiempo para olvidarse de las cosas. Así que entre el sueño de Daniel 2, el sueño que tuvo Nabucodonosor, a las escenas del capítulo 3, que es el capítulo que vamos a estudiar hoy, hay más o menos nueve años. Es posible que el rey no le haya dado la importancia del sueño que Dios le había dado. Allí en el capítulo 2 habían pasado ahora nueve años. Tal vez no lo habría olvidado. Pero no quiso darle la importancia y por eso el versículo 1 que acabamos de leer de Daniel 3 dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua toda de oro. Fíjate en esa expresión, toda de oro. El rey con esto quería decir que su reino, Babilonia, nunca pasaría. Pero el rey estaba desafiando al Dios del cielo, al Dios que conoce el futuro, el Dios que sabe el fin desde el principio. Nabucodonosor estaba desafiando el Dios que le había revelado la profecía. Así que mira también un detalle que dice el versículo 1 y es que la estatua que él mandó a hacer tenía 60 codos de altura. Y esos 60 codos de altura, los estudiosos de la Biblia dicen que más o menos era una estatua de 30 metros de altura. 30 metros, bastante alta, como un edificio de 10 metros más o menos, de 10 pisos más o menos. Y también la anchura de la estatua dice era de 6 codos, más o menos unos 3 metros de ancho. Entonces mira cuánto oro, cuánto oro invirtió Nabucodonosor para hacer una estatua toda de oro para desafiar al Dios del cielo. Sabes, los babilonios eran personas que les gustaba estudiar la astronomía, o sea, los astros, el sol, la luna, los planetas. Los babilonios eran personas muy inteligentes, sabes. Los babilonios eran también brillantes matemáticos, excelentes matemáticos. Ellos inventaron el sistema sexagesimal que nosotros conocemos. Y también ellos relacionaban a sus dioses con los números. En Babilonia, el número 60 representaba al Dios mayor de Babilonia. Y el número 6 representaba al Dios menor de Babilonia. Entonces, nota, las medidas de la estatua no están allí colocadas solo porque sí. Nabucodonosor le dio esa medida para representar. La estatua representaba el panteón de dioses de Babilonia. Tú sabes que Babilonia era una ciudad pagana. Los babilonios eran politeístas, adoraban varios dioses. Y en el versículo 2, 3 y 4 de Daniel 3, el rey Nabucodonosor, ¿verdad?, reunió a toda esa multitud allí en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, reunió toda esa multitud. Para que esa multitud viniese a adorar a la estatua que Nabucodonosor había levantada. En otras palabras, esto era un culto de adoración a los dioses paganos de Babilonia, ¿sabes? Y toda esa multitud fue reunida allí, toda esa multitud. Y las indicaciones que Nabucodonosor dio, él estaba allí al frente de toda esa multitud, allí en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. La indicación que Dios es que cuando la música sonara, todos debían postrarse y adorar la imagen, la estatua. Entonces nota lo que dice aquí el versículo 5, Daniel capítulo 3, versículo 5. Al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, postrense y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces nota que había esa orden, ¿no? La orden de adorar la estatua del oro que Nabucodonosor había levantado. Esa era la orden. Y mira, toda esa multitud del imperio de Babilonia estaban reunidos allí. Allí estaban reunidos. Así que no solamente esa era la orden que se le había comunicado a toda esa multitud allí reunida. También, también había una amenaza, ¿sabes? Había una amenaza también. Bien, mira lo que dice el versículo 6. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Mira la amenaza. Cualquiera que no se postre y adore la estatua, será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Saben los babilonios, ellos en la construcción, los materiales que utilizaban para sus construcciones, ellos las pasaban por el fuego de esos hornos que habían en Babilonia, para que fueran mucho más resistentes, más duros. Pero también los babilonios utilizaban los hornos de fuego para aniquilar, para dar muerte a todos los rebeldes que no fuesen sumisos a las órdenes del rey de Babilonia. Ellos usaban también los hornos de fuego ardiente para exterminar a los rebeldes. Así que, mis queridos amigos y hermanos, la orden fue dada. Los músicos vinieron, todos los instrumentos de música estaban allí, el rey dio la orden y todos esos instrumentos de música comenzaron a sonar. Esa música se explayó por todo el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y cuando toda esa multitud vio, escuchaba la música, toda esa multitud se postró y adoraron a la estatua que Nabucodonosor había levantado. Pero, ¿sabes? La palabra de Dios nos informa que no todos se postraron, no todos se postraron. Y la Biblia nos enseña que tres jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, compañeros de Daniel, cuando toda esa multitud se postró, ellos quedaron allí de pie. ¿Sabes? Los estudiosos de la Biblia comentan, dan opiniones, son opiniones solamente, ellos dicen, ¿dónde estaba Daniel en ese momento cuando ocurre esta escena aquí de Daniel capítulo 3? Y algunos comentan que el rey Nabucodonosor apreciaba a Daniel, conocía a quien era Daniel. Y cuando al rey se le vino la idea de levantar esta estatua toda de oro para simbolizar que su reino nunca pasaría y llevar a todas las multitudes de su imperio a que se postraran y adoraran la imagen de oro, el rey sabía que Daniel no se iba a postrar. El rey sabía que Daniel no iba a adorar. Y los estudiosos de la Biblia dicen que el rey mandó a Daniel a una misión lejos de allí para proteger la vida de Daniel. Lo cierto es que no se sabe si por la gracia de Dios tú y yo llegamos al cielo, querido amigo, querida amiga, le preguntaremos a Daniel dónde estaba él realmente en ese momento. Otros comentan que Daniel estaba allí de pie al lado del rey y como era amigo personal del rey no tenía que postrarse. De todas maneras no sabemos. Esperemos llegar allá con la ayuda de Dios para para preguntarle a Daniel y con toda seguridad él nos va a informar. Y sabes, cuando estos tres jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías quedaron de pie, los sabios de Babilonia, la gente que no gustaba de de Daniel y de sus amigos, de Ananías, Misael y Azarías, que esos eran los nombres hebreos de ellos, inmediatamente fueron ante el rey y le comunicaron que esos tres hombres hebreos no habían hecho caso. Mira cómo lo dice la palabra de Dios. Versículo 12. Daniel 3, versículo 12. Hay unos varones judíos, mira cómo lo expresan, esta gente no gustaban de Daniel y de sus amigos porque ellos gozaban de una posición exaltada en el reino de Babilonia. Estos jóvenes, Daniel y sus compañeros habían honrado a Dios y Dios los había honrado allí en Babilonia. Está escrito, ¿no? Dios honra a los que le honran. Y por esa fidelidad de Daniel y sus amigos, estos sabios no gustaban de Daniel, ¿sabes? Y de sus compañeros. Y ellos aprovecharon la oportunidad para para señalarlos. Versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrat, Mesat y Abednego. Ellos los mencionan ahora por los nombres babilónicos que les habían dado. Sadrat, Mesat y Abednego. Y ellos están denunciándolos ante el rey y le dicen Estos varones, oh rey, no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Así que ellos aprovecharon, ¿verdad? la oportunidad para denunciarlos. Cuando el rey se entera de esta situación de la posición de estos tres jóvenes hebreos inmediatamente el rey se acerca a Ananías, Misael y a Sarías. Cuando el rey está cerca de ellos ¿sabes? el rey se da cuenta que estos tres jóvenes judíos son amigos, compañeros de Daniel. El rey los conocía, ¿sabes? El rey los conocía porque en el capítulo 1 cuando ellos se presentaron después de tres años ante la presencia del rey el rey los vio diez veces más sabios que los sabios de Babilonia. El rey los conocía porque junto con Daniel habían orado al Dios verdadero para que revelase lo que el rey había soñado en el capítulo 2 del libro de Daniel. Así que si hubieran sido personas que el rey no conocía con toda seguridad el rey hubiera dicho échenlos al horno de juego inmediatamente. Pero cuando el rey se acerca y se da cuenta que son personas que él conoce inmediatamente le dice Sadrat, Mesat y Abednego los nombres hebreos ¿por qué ustedes no han hecho caso a la orden que he dado? Voy a darles una segunda oportunidad voy a darles un segundo chance voy a traer nuevamente a los instrumentos de música a las personas que tocan y ellos van a hacer sonar la flauta el tamboril todos los instrumentos de música otra vez y una vez que suene ustedes deben postrarse y adorar la imagen la estatua de oro que he levantado ese fue el segundo chance que el rey le da a Ananías Misael y a Sarías y sabes a mí me gusta mucho la respuesta que Ananías Misael y a Sarías le dan al rey Nabucodonosor me gusta mucho aquí en el versículo 17 y 18 Daniel 3 17 y 18 mira la respuesta que los tres jóvenes hebreos le dan a Nabucodonosor he aquí rey que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará es decir el rey le había dicho ustedes van a tener una segunda oportunidad cuando los instrumentos suenen póstrense y adoren la estatua porque si ustedes no lo hacen hoy ustedes morirán calcinados en el horno de fuego ardiente y ahora los jóvenes les responden rey he aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano oh rey nos librará o sea nuestro Dios es poderoso para hacer eso para librarnos de tu mano oh rey y el verso 18 dice más sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado entonces los jóvenes le decían nuestro Dios a quien adoramos el tiene poder para librarnos pero si él no nos quiere librar paciencia nos sometemos a la voluntad de Dios en otras palabras los jóvenes le dijeron al rey nosotros no practicamos la idolatría nosotros adoramos al único Dios Jehová de los ejércitos Jehová el único Dios verdadero a él es el único que adoramos el Dios todopoderoso así que no vamos a adorar la estatua rey y saben cuando el rey escuchó la respuesta el rey mandó que la música sonara toda la multitud toda esa vasta multitud que estaba allí en el campo de Dura nuevamente se postraron y que pasó con los tres jóvenes hebreos quedaron en pie como la primera vez extraordinario sabes aquí encierro una lección bien importante para ti y para mí estos tres jóvenes estos tres jóvenes hebreos Ananías Misael y Asarías estaban en la misma muerte ante la misma muerte y ellos prefirieron quedar de parte de Dios de ser leales a Dios y sabes cuál era el secreto de ese valor que ellos manifestaron allí en ese momento era la comunión con Dios estos jóvenes tenían comunión con Dios como su amigo Daniel y cuando tú tienes verdadera comunión con Dios aún ante la misma muerte tú te mantendrás de parte del Señor por eso ellos no temieron ante la amenaza del Rey y ellos se mantuvieron en pie como la primera vez que fe extraordinaria la de estos tres jóvenes que seguridad hermanos que seguridad y el Rey cuando vio otra vez esa actitud esa posición de Ananías Misael y Asarías dio la orden que los tomaran y los arrojaran al horno ardiente de fuego solo que antes de arrojarlos el Rey dio la orden de que el horno fuese calentado siete veces más y sabes ese horno estaba tan caliente tan caliente que dice la palabra de Dios que los soldados que levantaron a los tres jóvenes y los arrojaron al horno de fuego murieron por el calor que había allí y cuando eso ocurre el Rey Nabucodonosor de que ya estaban allí en el horno de fuego ardiente los tres jóvenes hebreos el Rey pudo quedar satisfecho pero sabes él miró para dentro del horno y cuando él miró para dentro del horno vio un cuarto hombre allí que se paseaba y caminaba junto con los tres jóvenes hebreos así que el Rey mandó a llamar a un asesor y le dijo escucha no arrojamos tres hombres en el horno de fuego y el asesor responde si Rey arrojamos tres porque veo cuatro en el horno de fuego y el cuarto es tiene el parecer de los hijos de los dioses porque veo cuatro y caminan sin sufrir ninguna consecuencia por las llamas el Rey vio ese testimonio y después de un rato le pidió a Ananías Misael y a Sarías que salieran del horno y ellos salieron y aquí hay una lección importante para nosotros sabes el cuarto hombre del horno tú sabes era el Señor Jesucristo él había venido para estar con sus amigos con esos jóvenes que creían en él y el Señor los protegió para que las llamas no los destruyesen y esto encierra una lección importante para nosotros a veces Dios permite que tú y yo pasemos por el horno de fuego Dios nunca nos ha prometido que no pasaremos por pruebas y dificultades pero la promesa que Dios nos hace es que en medio de las de las pruebas de las dificultades él ha prometido estar con nosotros yo no sé mi amigo mi amiga si estás pasando por un horno de fuego de prueba en estos momentos en tu vida yo no sé cómo te ha afectado esta crisis de salud a nivel mundial el la pandemia el coronavirus yo no sé si estoy predicando para un amigo para una amiga que su familia está enlutada por la pérdida de un ser querido por esta crisis de salud yo no sé si esta pandemia te ha dejado sin empleo si no tienes dinero para pagar las obligaciones que tienes en tu hogar en tu familia yo no sé cuál es la prueba de fuego por la que tú estás pasando pero sabes cuando Dios permite que pases por una prueba de fuego como la que pasaron Ananías Misael y Azarías estos jóvenes hebreos tú sabes que el oro para que sea oro puro tiene que pasar por el fuego y a través del esmeril se le quita la escoria al oro y después que pasa por el fuego y se le quita la escoria sale oro puro así cuando Dios permite que tú pases por pruebas de fuego es porque el esmeril del Espíritu Santo quiere quitar todas las escorias de tu carácter y de mi carácter cuando confiamos en Dios y pasamos por las pruebas de fuego el Señor lo hace para que tú y yo al final seamos oro puro para honra y gloria de su santo nombre y sabes hay una promesa que que es que cuando tú y yo pasamos por las pruebas de fuego el fuego no nos va a quemar está aquí en el libro del profeta Isaías capítulo cuarenta y tres versículo dos mira el libro del profeta Isaías está lleno de promesas hermosas sabes y esta es una de ellas dice Isaías cuarenta y tres verso dos cuando pases por las aguas no te anegarás y cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti y sabes esta promesa divina se cumplió al pie de la letra en la vida de Ananías Misael y Azarías Dios nos promete que él estará con nosotros siempre en medio de las pruebas y dificultades de la vida y cuando el rey vio que los jóvenes salieron todos los sátrapas magistrados toda la gente importante allí del imperio de Babilonia se acercaron a los jóvenes para ver si tenían alguna consecuencia negativa del fuego dice el verso veintisiete se juntaron los sátrapas los gobernadores los capitanes los consejeros del rey se acercaron a los jóvenes para mirar si estos varones tenían alguna consecuencia del fuego pero ningún poder alguno el fuego había tenido sobre sus cuerpos ni su cabello ni sus ropas todo estaba intacto ni siquiera olor de humo tenía esas fueron las consecuencias negativas podemos decir así pero ante nuestros ojos saltan las consecuencias positivas la consecuencia positiva era que en medio de ese horno de fuego en que ellos estuvieron Cristo estuvo con ellos el Señor Jesucristo los acompañó los protegió los guardó y los libró del horno de fuego el milagro ocurrió y esta historia hermanos Nabucodonosor cuando vio todo esto con sus ojos él dice lo siguiente versículo veintiocho y veintinueve entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de ellos de Sadrat Mesat y Abednego que envió su ángel libró a sus siervos que confiaron en él que confiaron en él que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios por lo tanto decreto que todo pueblo nació en lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrat Mesat y Abednego se ha descuartizado su casa convertida en un muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este no hay Dios que pueda librar como este tú te imaginas el testimonio poderoso que estos tres jóvenes hebreos dieron allí en el imperio más poderoso del mundo en ese momento yo imagino hermanos que ese testimonio esa experiencia como se hablaba del Dios de Ananías Misael y Azarías que los libró del horno de fuego cuánto tiempo duró esa dulce experiencia ese testimonio allí en el imperio más poderoso del mundo el Dios verdadero fue alabado honrado por la fidelidad de estos tres jóvenes de Ananías Misael y Azarías sabes mi hermano esto encierra una lección importante para ti y para mí no importa en el horno de fuego por el que tú estés pasando ahora no importa la prueba de fuego por la que estés pasando ahora si Dios la permite en tu vida es porque Él quiere pasar el esmeril del Espíritu Santo sobre tu vida quiere quitar las escorias de tu carácter y quiere que tu carácter sea un carácter semejante al de Cristo quiere que seas oro puro para honra y gloria de Dios por eso Dios está contigo en medio de la prueba de fuego por la que estás pasando ahora yo no sé si te encuentras sin empleo si te encuentras sin dinero si si hay muchas dificultades problemas familiares matrimoniales yo no sé cuál es la prueba de fuego por la que estás pasando mi amigo y mi amiga pero el mismo Cristo que estuvo con Ananías Misael y Azarías es el mismo Cristo que hoy te acompaña en tus pruebas en tus dificultades en tus pruebas de fuego y sabes para terminar la palabra de Dios nos enseña a través del libro de Apocalipsis en el capítulo 13 que esta historia de Daniel capítulo 3 se va a repetir porque cuando tú vas a Apocalipsis capítulo 13 y lo puedes ver en un momento después que termines de escuchar este video allí en Apocalipsis 13 también hay un decreto sabes así como hubo un decreto en Daniel capítulo 3 en Apocalipsis 13 también hay una imagen que debe ser adorada y también hay una amenaza de que el que no adore esa imagen no podrá comprar ni vender y después abre un decreto un decreto de muerte pero también en Apocalipsis 13 exactamente en Apocalipsis 12 17 hay un remanente remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús entonces nota que tanto en Daniel 3 como en Apocalipsis 13 están los mismos elementos y eso nos enseña una cosa querido amigo querida amiga nos enseña que la historia de Daniel 3 se va a repetir en estos días finales antes de que Cristo venga por eso si estás pasando por una prueba de fuego ahora sea fiel a Dios porque vale la pena ser fiel a Dios ahora en estas pruebas todo lo que estamos pasando con esta crisis de salud a nivel mundial es entrenamiento porque pruebas mayores vendrán para el pueblo de Dios más si aprendemos a confiar en Dios ahora en estas pruebas pequeñas porque son pequeñas delante para los ojos del cielo más bien en pruebas muchos mayores y cuando pasamos y somos victoriosos en las pruebas pequeñas agarrados y confiados de Dios Él nos ayudará también en esas pruebas en esas pruebas mayores entonces mi queridos hermanos lo que Dios quiere a través de este estudio de su palabra es que tú y yo formemos parte del remanente que Dios ha levantado en estos días finales tú me dirás hermano Nelson cómo puedo ser parte del remanente que Dios tiene en estos días tienes que tener la misma actitud de Ananías Misael y Azarías comunión con Dios y esa comunión con Dios es la que te va Dios a través cuando tú estás en comunión con Él el Señor te da la presencia del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien siembra en ti esa semilla de la fe y ante la misma muerte tú podrás seguir confiando en Dios porque has aprendido a tener comunión con Él y entonces ante cualquier dificultad ante cualquier problema tú vas a obedecer vas a estar siempre de parte de Dios aunque los cielos se desplomen entonces mi querido amigo querida amiga hay un cielo que nos espera este conflicto en que tú y yo estamos está llegando a su final si hoy oyes la voz de Dios no endurezca tu corazón entregale la vida a Cristo el Señor te llama en esta hora para que formes parte del remanente de Dios en estos días finales y el mismo Cristo que libró a Ananías Misael y a Sarías allá en la Babilonia del siglo VI antes de Cristo es el mismo Cristo hoy maravilloso que está contigo a través del Espíritu Santo y quiere también librarte en tus pruebas de fuego por las que pasas hoy por eso el Señor te invita para que tomes la decisión de seguir a Jesús de ser fiel a Él de obedecerle de tomar la misma actitud que tomaron Ananías Misael y a Sarías en aquel tiempo y de esa manera hoy tú y yo también formamos parte del remanente que Cristo tiene en estos días finales quiero invitarte para que ores conmigo en este momento oremos querido Padre Dios Todopoderoso bendito y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos muchas gracias Señor por esta hermosa historia registrada aquí en el libro del profeta Daniel en el capítulo 3 gracias Señor por las lecciones preciosas que nos enseñas a través de esta historia oh Señor queremos rogarte que nos ayudes Señor para formar parte del remanente Señor que tú estás levantando en estos días finales queremos que nos ayudes a ser fiel a ti Señor como lo fueron Ananías Misael y a Sarías que ante pruebas de fuego aún ante la misma muerte podamos Señor colocarnos de tu lado ser fieles a ti leales a ti Señor aunque nos toque perder la vida pero que podamos decir como Pedro es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres bendice Señor cada amigo cada amiga que escucha este mensaje bendice sus familias y prepáranos a todos Señor para la pronta venida de Cristo Jesús con poder y gran gloria en las nubes de los cielos oramos y te pedimos y agradecemos estas cosas en el nombre y por amor de Jesucristo amén amén si este mensaje ha sido de bendición para su vida y quieres compartirlo con otras personas hágalo porque de esa manera estamos compartiendo el evangelio si aún no te has suscrito a este canal hágalo para que cuando subamos un video usted lo pueda recibir y podamos juntos crecer en la vida espiritual y prepararnos todos para la segunda venida de Cristo un grande abrazo Dios te bendiga un gran abrazo y un gran abrazo